Señoras y señores, el director de gestión ambiental de la Intendencia de Artigas, Jorge Gómez, informó que su dirección viene realizando varias actividades en todos los barrios de la ciudad. Reacondicionamiento espacios públicos y realizando barridos de calles. Gómez también habló sobre la problemática de animales sueltos en la vía pública, donde no hay algún tipo de sanciones para los propietarios de los mismos. En otro tema, Gómez, que está confirmado que habrá en el vertedero municipal una planta para clasificar residuos. Bueno, la verdad que nosotros venimos, si bien hay que redoblar nuevamente esfuerzos, nosotros veníamos preparados con esos lugares que nos corresponden, que es el paseo del 7 de septiembre, la piedra pintada, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros ya lo teníamos acondicionado para que el día que el Intendente resolviera abrir esos espacios a la ciudadanía para que los puedan disfrutar, estén prontos. Así que nosotros, si bien tenemos que acelerar alguna cosita en el control, por los ruidos molestos que seguramente se van a intensificar, bueno, estamos haciendo una tarea que la hacemos en conjunto con la Dirección de Tránsito y con la Policía. ¿Con relación al recorrido por los barrios? ¿Están haciendo podas de árboles, barrido? ¿Cómo vienen trabajando en todos los barrios? Bueno, se está aprovechando esta gente que entró ahora por los sorteos solidarios. Realmente están dando una mano muy importante, se nota en la ciudad. Nosotros, en la parte nuestra que corresponde a higiene, los estamos aprovechando en el barrido, que realmente hacía falta porque es una temporada donde caen muchas hojas y las calles quedan sucias. Nosotros realmente hemos hecho un relevamiento en toda la ciudad y estamos tratando de llegar a todos los puntos en lugares donde antes no se llegaba y que ahora sí se están llegando. Jorge, en relación al tema de los animales sueltos en la vía pública, un tema de nunca terminar, ¿no? Es un tema donde yo siempre digo que hay entidades que tienen que ponerse un poco las pilas. Si hay alguien que hace algo por los animales sueltos y por los caballos principalmente, es la Intendencia. La Intendencia es la única hoy, en el momento, que está trabajando en ese sentido. En los animales sueltos es en la ciudad. Nosotros trabajamos incansablemente durante todo el día y parte de la noche deteniendo animales, trasladándolos a la tomatera y después al vertedero municipal. Pero después no se sabe lo que se va a hacer con esos animales. Me parece que la justicia tiene que empezar a actuar un poquito en ese sentido, el ministerio, y nosotros vamos a tener que seguir siempre haciendo eso que está dentro de las normativas de la Intendencia. Nosotros nos guiamos por normativas y es eso lo que tenemos que hacer. ¿No hay sanciones para los propietarios de los animales? En realidad no hay sanciones porque no hay propietarios. Esos animales son todos orejanos, no tienen documentación. Entonces, en ese sentido, lo que dice la ley nueva, que todavía no está reglamentada, es que nosotros tendríamos que prender esos animales, tenerlos no más de 10 días y si el propietario no aparece, pasarlos al ministerio. Ahora, ¿cómo ellos levantan los animales si no son propietarios? Y bueno, es un tema que viene de otras datas y que se viene trabajando así para no llegar a la conmoción pública también, ¿no? Que en un momento se quiso hacer una marca, que se quiso hacer incluso en el cuartel y no se pudo, realmente se conmovió la ciudadanía, se complicó la cosa, hubo mucho choque y bueno, en ese sentido tiene que haber una ley reglamentada para poder actuar. Jorge, con relación a contenedores, en una oportunidad de representantes de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande estuvieron dialogando con el Intendente para realizar un proyecto aquí en la ciudad, bueno, tema de reciclaje, entre otros temas de residuos, ¿cómo vienen trabajando en este tema? Bueno, en ese tema realmente venimos muy bien, está confirmado que vamos a tener una planta en el vertedero municipal, que vamos a trabajar con la clasificación de la basura, eso es muy importante, va a cambiar mucho el sistema que tenemos hoy en vertedero, que aunque hayamos sido felicitados por la dinama y por gente que estuvo ahora del Ministerio, por el estado que está en el vertedero nuestro, igual va a mejorar más porque vamos a tener esa clasificación y vamos a tener, por ejemplo, la posibilidad de que los hurgadores que hoy allí trabajan, que son casi 30 personas que hurgan la basura y que realmente viven de eso, estén organizados en una cooperativa. ¿Y cómo va a funcionar este nuevo sistema de reciclaje? Y bueno, todavía estamos en eso, trabajando con las personas que quieran integrar esa cooperativa, tenemos que realizar allí también un galpón, que es donde va a ir la maquinaria y ahí empezar a trabajar. ¿Va a haber fuente de trabajo para este proyecto? Es importante por eso, pero lo que queremos que sí, es que la gente que hoy trabaja con ese tema sea la beneficiada.